y luego yo te escuchaba ayer ¿tú al menos tienes el apoyo de los partidos políticos porque pareciera que no? no suficiente por eso lo digo públicamente yo creo que ante una elección como esta necesito más espacio en tele y en radio para que la gente conozca mis propuestas por ejemplo que la gente sepa que vamos a tener un programa de financiamiento para 5 millones de créditos de paneles solares vamos a cambiar el subsidio como hoy se tiene en la CFE la gente en Quintana Roo empecé a hacer una encuesta de cuánto pagan 1.500, 2.000, 3.000 pesos 4.000, 5.000 pesos de luz al bimestre ¿pero por qué no te dan ese tiempo los partidos políticos en lugar de que estén saliendo Alejandro Moreno y Marco Cortés pero ya es contrarreloj ¿por qué no te lo dan? bueno, por eso por eso yo les he planteado la necesidad de que ellos están haciendo campaña para ellos como el 67% de la gente no ha decidido por quién va a votar yo necesito que se conozca mi tarjeta Mi Salud del nuevo Seguro Popular necesito que se conozca esta estrategia en materia de energía yo sí voy a cuidar la salud de la gente de Nuevo León por ejemplo de la gente que vive en Tampico Madero no vamos a seguir perdiendo dinero en Pemex porque lo vamos a reorientar a becas a estudiantes que vayan a la universidad en fin entonces ya se lo plantean los partidos hay en la mesa puesto que por lo menos tenga yo el 70% del tiempo oficial ¿y cuándo lo van a decidir? bueno pues espero que esta semana lo decidan y también pues el financiamiento que tengo todavía me da muchísimo margen y estamos estudiando porque mucha gente quiere aportar y me dicen yo te quiero ayudar a tu campaña yo te quiero dar dinero pero el mecanismo es muy sofisticado tienen que llenar unos formatos complejísimos estamos viendo la posibilidad de que se abra una campaña como los que me pusieron aquí son los ciudadanos necesito que los ciudadanos estén conmigo porque no tengo duda que vamos a ganar pero necesito que ellos ahorita hacen sus cartones dando sus bardas pero necesito que se activen más o sea es un dineral por ejemplo poner un espectacular y me dicen los partidos que se han puesto mil doscientos pues no dicen no dan porque el país es muy grande entonces tendríamos que tener uno por lo menos en cada municipio pues no va a dar pues vas a buscar el apoyo ciudadano y pues que se pongan que den un paso al frente de los dirigentes de los partidos que te den el 70% de los spots que te den más dinero y más publicidad y lo digo francamente yo soy una mujer franca directa frontal que no se anda con rodeos o sea la verdad de las cosas es que creo que sí es importante de los partidos 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 Gracias.